...que funciona, la cambia Davey, va por la derecha. Aquí el control de José Mario Pinto, mano a mano Pinto. Retrocede con Davey. Posición fuera de juego de Rodríguez. Sí, se queda adelantado hoy un Rodríguez, por cierto, para indicar que... Según el señalamiento, Orlando, compañeros. Es falta. Según el señalamiento, Jack no marca posición de fuera de juego, sino una falta en ataque. Una falta de Edwin Rodríguez, correcto. Reinaldo, cuando ha cambiado de punta, se ha ido a la derecha a José Mario Pinto. Va a tratar de sacar provecho, porque se va al ataque justamente a veces en el partido, justamente Vega. Ahí vemos la falta de Benson. La repetición ficosa. Y la verdad que lo que logramos poder ver, realmente no es una muy buena acción de Benson, que pudo haber llegado hasta la parte disciplinaria, porque es una acción realmente... Vamos con el ataque. Aquí está Jerry Benz. Así que hasta el 47 vamos a llegar. Ahí está Oscar Moncada, que hasta este momento tenemos que destacar muy, pero muy buen trabajo. No tenemos nada que obsesionarle. En definitiva, qué bueno sería que todos los partidos se dieran con este tipo de acciones. Ya había escuchado eso antes, Rey, en otros partidos en el primer tiempo. En definitiva, qué bueno sería que todos los partidos se dieran con este tipo de acciones. Ya había escuchado eso antes, Rey, en otros partidos en el primer tiempo. De Oscar Moncada. Sí, aquí está Vanegas, el centro del primer... El profesor Trogli está muy molesto con Héctor Vargas, dice que es un bocón. Ok, ahí estamos viendo las imágenes bastante. Ahí vemos a varios jugadores de la Olimpia, Benson. Ahí están varios jugadores. Lamentable que el partido termine de esta manera. Los mismos compañeros lo están apartando. También está molesto Jerry Benson y acá se siguen el asistente de Olimpia, Reggie, con Vargas, muy enojados. ¡Gracias!